Pues bienvenidos a otra edición de nuestro seminario estudiantil de altas energías y prehabilitación. El día de hoy tenemos a Carlos Eduardo. Bienvenido, Carlos. Sí, muchas gracias. Trabaja con la doctora Sarida. El doctor Sarida. El doctor, perdón, Sarida. Y vas a hablarnos de las áreas. Sí. Recuerdo que se puede interrumpir en cuanto a su pregunta y las ideas que ya han intercambiado. Sí. Gracias. Ok, bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos por venir. Bueno, en esta ocasión les voy a presentar sobre el tema de investigación que estoy realizando durante, bueno, la maestría aquí en el Instituto de Ciencias Nucleares, aquí asociado, bueno, como parte del posgrado. Estoy trabajando efectivamente con el doctor Sarida Zajú en un tema que tal vez es poco estudiado en México, pero que viene siendo muy interesante en esta parte de física de altas energías, que son los procesos de emisión relacionados con los rayos cósmicos que vienen de los blazares. Ahora vamos a ver, pues, en primer lugar, qué cosas son blazares para que todos tengamos, todos estemos en la misma página. Ok, la presentación realmente es bastante sencilla. Voy a empezarles a explicarles un poco de la teoría porque, bueno, nosotros estamos familiarizados con esto, de qué son los núcleos activos de galaxias o AGM, qué son los blazares, cómo es su espectro de energía. Y en particular, qué parte queremos explicar y qué mecanismos están asociados a la parte del espectro de energía que nos interesa. Así como algunos resultados del trabajo que he estado realizando en el último año. Y que ha sido bastante fructífero porque hemos sido quizá los primeros en México, si no en el mundo, en lograr explicar esto de una manera muy, muy consistente. Entonces, empezamos primero, qué son los obstáculos de galaxias. Ustedes saben, bueno, el universo está hecho de galaxias que están hechas de estrellas, que están sujetas por medio de una interacción gravitacional, etc. Lo que pasa es que se ha observado que los núcleos de las galaxias, en particular a los que también le llaman blocs o bulbos, tienen una luminosidad muy intensa, que realmente no se puede explicar únicamente por la cantidad de estrellas que están en su núcleo. Entonces, esto ha llevado a pensar que existen procesos adicionales que pueden contribuir a ese espectro de luminosidades que se ha detectado a partir de específicamente esas regiones de las galaxias. Esos mecanismos pueden llegar incluso a la emisión de partículas de altas energías, es decir, a velocidades relativistas. Un problema que actualmente es de mucho interés en la física es de altas energías porque todavía no se entiende cómo es posible que se generen energías tan grandes o superiores a las que podemos generar, por ejemplo, en colisiones aquí en la Tierra. Entonces, se quiere entender qué pasa con estos mecanismos. Y una de las fuentes para estudiar eso es estudiar lo que se llama los núcleos de las galaxias. En particular, lo que pasa es que el material que está rodeando la galaxia cae en esa región y como, bueno, tal vez ustedes hayan visto documentales, cuando cae se acelera a tales velocidades que sale disparado en jets simétricamente opuestos. Este tipo de galaxias que relativamente son activas en el espectro electromagnético se les ha dado el nombre correcto de núcleos activos de galaxias, en particular esta pequeña región. Entonces, esta región es de mucho interés porque precisamente no se entiende todavía bien los mecanismos de emisión y porque se dan emisiones en todo el rango de frecuencias. Vamos desde frecuencias de radio hasta frecuencias de radios gamma. Entonces, se quiere entender realmente pues qué está sucediendo en estas regiones. En particular, los núcleos activos de la región en ese tipo de galaxias activas se componen de, tienen unos componentes básicos. Como les dije, cuando la materia cae en el centro, lo que se forman son jets relativistas simétricamente opuestos que expulsan la materia y que pueden tener longitudes de varios años luz, por ejemplo, hasta 5 o 10 años luz. Entonces, es increíble porque la cantidad de energía que llegan a tener las partículas para poder ser emitidas y llegar a tales distancias, a su vez manteniendo un jet relativamente colimado, pues o sea, implica un proceso quizá no bien conocido hasta el momento. Obviamente, pues qué es lo único que puede generar tantas energías. Lo único que sabe es que en el centro tiene que haber un agujero negro supermasivo como se sabe que existen en la mayoría de las galaxias elípticas. Entonces, eventualmente, una galaxia activa o en particular un núcleo activo de galaxias está compuesto por un jet supermasivo, un disco de acreción, bueno, que ya todos sabemos que es donde cae la materia y los hierros relativistas que vienen siendo siempre simétricamente opuestos y que dependen pues del momento angular, pues del disco de acreción y pues de todo el objeto. Entonces, como pueden ver, alcanzan distancias relativamente muy, muy grandes. Ahora, en particular de los jets relativistas, como les dije, estos son apósticos y colimados. Aquí tenemos una imagen de una de las galaxias más conocidas, estudiadas que es M87, que también es clasificada como una galaxia con un núcleo activo. Y estos jets pues alcanzan grandes distancias y dependen pues de una cierta condición de estabilidad para que las partículas puedan ser expulsadas manteniendo este jet colimado. En particular, lo que estudian mucho, lo que vienen siendo llamados, los que hacen astrofísica y todas estas simulaciones, es las condiciones de estabilidad que van entre un balance magnito-hidrodinámico. Es decir, cómo los campos engloban a esas partículas y cómo interactúan con las corrientes generadas por esas partículas para mantener el jet colimado a tales distancias. Y pues la emisión de las partículas relativistas, cómo estas alcanzan las velocidades suficientes para que el tiempo de expansión de estas mismas sea mucho mayor al tiempo en que puedan alcanzar estas distancias. Entonces, es un área muy interesante que implica muchas simulaciones y muchos modelos donde qué está pasando aquí, qué tipo de partículas están involucradas, qué tipo de partículas están emitiendo, etcétera. Que es un campo muy activo en lo que hace más la gente que está en astrofísica. La parte que nos interesa, que es la parte, lo que estamos más en física de partículas, es qué mecanismos están relacionados para que exista en esta parte, o qué están asociados a esta parte de la emisión de partículas relativistas. ¿Por qué? Porque no hay un consenso en qué exactamente, qué proceso se está realizando. Y es más, se entiende que dependiendo de la energía, pues hay un proceso diferente. Entonces, hay diferentes contribuciones que hay que ir tomando en cuenta y hay que tomar pues diferentes procesos de dedicamiento, etcétera. Entonces, eso es en general lo que era importante, o sea, el panorama general lo que son los núcleos activos de galaxias. Ahora, en particular, les mencioné una cosa de los blazares. ¿Qué son los blazares? Los blazares no son nada más que núcleos activos de galaxias, cuyos jets están apuntando directamente a la Tierra. Entonces, cuando estos tienen una emisión, se ven mucho más brillantes que cualquier otro objeto, pues precisamente porque nos está llegando una mayor cantidad de flujo. La ventaja de esto es como nos llega directamente, o sea, todo el flujo. Entonces, podemos analizar de manera más precisa qué tipo de procesos podrían estar realizándose. ¿Por qué? Porque hacemos un modelo, calculamos el flujo y vemos si este flujo que nos llega prácticamente casi todo, pues coincide con lo que se está observando. Entonces, por eso viene mucho el interés al estudio de los blazares. En particular porque pues tienen la suerte que entre todos los núcleos activos, pues tienen sus jets dirigidos hacia nosotros. Entonces, pues aquí viene siendo igual un campo muy activo en la parte de estudio de mecanismos de emisión de partículas relativistas. Ahora, en particular los blazares entran en una clasificación muy grande. Aquí realmente no es necesario entender todo. Realmente, dependiendo del área cada quien estudia, pero en particular los núcleos activos de galaxias se clasifican en galaxias radio, que no es en radio acuario, o sea, que son silenciosos en el espectro radiomagnético, y radio laut, que es una minoría. Aquí se dan cuenta, aquí se dividen en elípticas y finalmente en blazares, que blazares con los que están apuntando. Y blazares hay dos tipos de clasificaciones. Unos que son los radioquazares de espectro plano o FSRQ también. Y los VLAC objects, que son los que tienen un espectro realmente muy, muy bien entendido. Entonces, dentro de todo esto, vamos aquí, vamos acá, los que nos centramos es una clase de blazares que pertenecen a los objetos VLAC, que a su vez se clasifican como HBL. HBL significa High Blasers, o sea, blazares de muy alta energía. Estos son en particular importantes porque sus flujos y sus energías son muy estudiados y son lo que conforman realmente la mayoría de este tipo de objetos. Entonces, se han centrado mucho en esta parte del estudio de los VLAC, en particular en los HBL, porque se permite entender más bien qué es lo que está sucediendo. Entonces, en esa parte es la que nos estamos enfocando. Pero se dan cuenta, existe realmente un panorama que se puede estudiar y de mecanismos no conocidos. Entonces, es una área realmente muy activa, donde puede haber potencial colaboración entre astrofísicos y físicos de partículas. Entonces, en particular, yo me estoy centrando en esta área, en explicar qué está pasando en estos. Ahora, lo curioso de los blazares que son muy bien entendidos, en particular los objetos VLAC, es que hay procesos de emisión que son más o menos entendidos y tienen una forma muy característica. ¿Se acuerdan que para todo proceso de emisión siempre podemos ver cuál es el flujo o de partículas en la intensidad y la energía? Y siempre tenemos una curva característica dependiendo del proceso que estemos observando. En particular, para este tipo de objetos se observan unas curvas características de esa forma, que tiene, bueno, dos picos. Un pico asociado a lo que se llama emisión de autosincrotron o lo que se llama el cel-sincrotron-pric, que es el proceso asociado precisamente a un proceso de emisión Compton inversa, pero donde por vivir a los campos magnéticos que están en esas energías, se disipa la energía por la radiación de sincrotron. Entonces, se observa este pico característico. El otro pico característico es puramente debido a la emisión de sincrotron-Compton inversa, que bueno, supongo que todos hemos visto, y que alcanza energías más o menos del orden de Gbis a Kbis. Y en particular, este alcanza energías de Kbis a Kbis. Entonces, esto siempre lo van a ver, siempre que ustedes vean el espectro electromagnético de cualquier objeto tipo BLAG, siempre se conforma por estas curvas. Entonces, estas curvas normalmente son descritas por diversos modelos con muchos parámetros que llaman mayormente modelos leptónicos. Es decir, consideran que hay interacción de leptones, mayormente, bueno, electrones, con fotones que están en el jet. Estos interactúan, hay un cierto tipo de cambiamiento que depende del modelo y depende de los parámetros. Y estos emiten rayos gamma que son los que son enviados a través del jet. Entonces, esto viene siendo realmente muy bien entendido. Lo que sucede, sin embargo, con esa región es que los modelos que consideran interacciones leptónicas, cuando nos queremos ir a muy altas energías, ya no funciona, porque los leptones no pueden otorgar la energía necesaria para la producción de estos rayos gamma que están bien observados. Realmente, esto que están viendo, recuerden, son rayos gamma y en cada parte está ocurriendo un proceso. Entonces, pues, si se ha dicho, pues, no se entiende realmente aquí qué está pasando. Entonces, han sacado modelos que combinan, pues, tal vez hay una interacción de adrones, tal vez hay una interacción puramente hidrónica, una combinación, etcétera. Entonces, empiezan a meter diferentes parámetros, empiezan a jugar para tratar de describir qué está pasando acá. Y aquí, bueno, aquí normalmente, o sea, ustedes ven curvas, pero realmente aquí van viendo puntos. Si ustedes ven un espectro, van viendo puntos que están, por ejemplo, aquí, acá, acá, y se va haciendo esta figura. Entonces, lo que ha sido muy interesante es que, como esta parte no se entiende, nos hemos enfocado en esta región, pues, qué está pasando. Entonces, es aquí, donde, bueno, conviene hacer una distinción rápidamente entre los tipos de objetos. Estas, como les dije, son curvas características del espectro. Esos son los puntos que se observan. Y ustedes, que están viendo aquí, cuatro. Estas cuatro corresponden a los objetos que les había mencionado del, bueno, la clasificación de los blazares. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran las clasificaciones de los Bielac? El Biel, bueno, el Biel es para low, intermediate y high. Y aparte, pues, los de espectro plano. Entonces, aquí, justamente, se tiene, siempre se observa esto. Todos los objetos de altas energías son más o menos, son estos. Se caracterizan por el desplazamiento que existe en el rango de energías, así como la luminosidad o el flujo observado. Entonces, aquí tenemos los objetos de más altas energías, después los intermediarios, los bajos, y los de, los FsRQ, que son otro tema que se está estudiando. Pero aquí lo importante es que, es que, notar, es que estos picos que les había mostrado, dependiendo de su ubicación, es una forma de determinar qué tipo de objeto es, y dependiendo de su altura, también es una forma de, bueno, respecto al flujo, es una forma de determinar qué tipo de objetos estamos observando. ¿Por qué digo esto? Porque esto va a ser importante a la hora de explicar el modelo con que se ha tratado de explicar estos últimos objetos. Porque, precisamente, debido a la forma del espectro, es posible hacer ciertas suposiciones o cierta, explicar ciertos mecanismos para entender qué está pasando en los modelos de altas energías, y por qué no funcionan, digamos, en otros casos. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda sobre realmente los objetos, pero quiero que entiendan bien antes de explicar el modelo que estamos estudiando. ¿Y estas curvas son fenomenológicas? Sí, son puramente fenomenológicas. Realmente, lo que observan es estos, o sea, estos puntos, es decir, miden el flujo y la energía. Y, pues, dependiendo del modelo que se está haciendo, hacen una curva que trata como que de, en inglés, de fritear en los puntos. Pero esas curvas siempre van a depender del modelo que están haciendo. La mayoría son modelos leptónicos. Y son los que trabajan mucho los astrofísicos, meten muchos parámetros. Entonces, es como una forma muy característica, pero sí, siempre va a depender. Entonces, antes... ¿Qué tanto necesitan o no necesitan usar QCD para dar modelos que describan estos gents? No, en este caso, ahorita no es necesario meter QCD. Es puramente teoría de campo básica y física de partículas básicas. Ya. Sí. No, ¿esos gents están muy altas energías como para pensar en cosas como plasmas de cuartos y milones allá de estos gents o algo así? Bueno, todavía no alcanza la energía para estudiar para la cuestión de los plasmos. O sea, no es necesario. No. O sea, es... De hecho, es una propuesta interesante ver qué pasaría a muy altas energías, pero las energías que alcanzan no es necesario considerar QCD de altas energías. ¿Cuál? Sí, bueno, y se dan cuenta por el tipo de energías. Aquí realmente estamos llegando hasta TV, máximo hasta TV. Bueno, entonces lo que se propone es... ¿Cómo podemos explicar? Esta parte se entiende muy bien. Por muchos años se entiende muy bien. ¿Cómo podemos explicar esta parte? ¿Qué es difícil entender? O sea, ¿qué tipo de mecanismo puede haber? ¿O cuál sería el mecanismo principal? Entonces, aquí cuando se propone algo que se llama el modelo fotocatrónico, donde decimos, ok, la contribución mayoritaria no va a ser de leptones, sino va a ser de leptones, en particular de protones. Entonces, lo que se entiende es que protones que son producidos en el núcleo interaccionan con los fotones de este jet y por medio de eso le producen una resonancia delta, de este modo. Y como ustedes saben, esta resonancia delta va a decaer prioritariamente en dos productos, en un protón y un pión, y en un neutrón y un pi más. Entonces, unos van a derivar en la... otros van a decaer en neutrinos y otros van a decaer en rayos gamma. Entonces, a través de esa interacción se tienen esos rayos gamma que son los que eventualmente van sobre el jet y llegan eventualmente sumedidos en la Tierra. Entonces, es un modelo realmente muy sencillo, pero que sin embargo logra explicar muchas más cosas que la mayoría de los modelos con muchos parámetros. Entonces, lo que se sabe es que los protones siguen una ley de potencias dadas... Bueno, siguen una aceleración de Fermi y siguen una ley de potencias donde su flujo diferencial es proporcional a la energía a cierto índice, vamos a llamarle el índice espectral de protón. Entonces, van con esos fotones, se interaccionan y hace una resonancia delta, esa resonancia delta decae, eventualmente al final todo eso tenemos rayos gamma, que es lo que nos interesa. Entonces, hay que ver cómo podemos relacionar ese flujo o eso al flujo que estamos observando. Entonces, para eso, lo que se propone, bueno, aquí viene realmente la idea más original, es que se propone que este blazar que está observando con su jet tiene a su vez una estructura doble jet, o sea, tenemos un jet externo y un jet interno, donde existe una mayor densidad de protones ahí adentro. ¿Para qué se hace esto? Porque si solamente tuvimos protones que estuvieran interaccionando con fotones de un jet, se sabe por ciertos modelos que la energía, bueno, que la densidad de fotones es muy baja, o sea, no se podían producir suficientes resonancias delta para explicar todo el flujo de rayos gamma. Entonces, lo que se hace es, se supone que existe un jet con una densidad mucho más alta y que es estable en las escalas de tiempo consideradas, para que no se necesiten lo que se llaman energías muy altas, que se llaman potencias de superédito, o sea, energías casi superlumínicas, potencias casi que impliquen velocidades casi superlumínicas. Entonces, ese es el modelo que está propuesto y, pues, ha resultado bastante bien. Hemos hecho algunos cálculos de estabilidad y vemos que el tiempo de expansión del jet es mucho mayor al tiempo necesario para que se produzca esa interacción. Entonces, este modelo es relativamente estable y, o sea, es bastante válido a nivel físico. Entonces, bueno, ya se propone eso, de donde necesitamos la densidad de fotones como energía. Y lo que notamos es que la región interna se va a expandir de manera adiabática. Bueno, porque pasan los fotones de la parte interna a la externa, pero es como les dije, el tiempo de interacción es mínimo. Ahora, no conocemos la parte interna. Aquí vamos a notar, perdón, era gamma en el otro. Esta es la energía de los fotones en el externo y esa es la verdad en el interno. Le pusimos F de flaring, o sea, de emisión. Entonces, vamos a... Se asume que existe una ley de escalas entre eso, o sea, que podemos escalar. Si conocemos la densidad de aquí y aquí para cierta energía, conocemos la densidad de aquí para cierta energía y así viceversa. Entonces, vamos a suponer que se cumple ese tipo de escalamiento, que, bueno, es lógico por la expansión adiabática. Entonces, partimos... Pues, nos interesa conocer cuál sería el flujo observado de los fotones. Entonces, lo que vamos a suponer es que, ¿qué pasa? Dijimos, los protones, bueno, interaccionan con los fotones que están en el diario. Lo vamos a llamar ahorita fotones de fondo. Obviamente, ese flujo tiene que ser proporcional al flujo de los protones y a la densidad de... al flujo de los protones y a la densidad de fotones en esta parte. Entonces, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer aquí para expresar o hallar una ecuación para el flujo de fotones? Primeramente, sabemos que por cinemática, o sea, esto realmente sale de cálculos básicos de mecánica relativista. Sabemos que la energía entre los rayos gamma que vamos a anotar como E gamma y la energía de los fotones de fondo que vamos a anotar como epsilon gamma cumple esta relación cinemática que únicamente sale de considerar una colisión elástica entre estas partículas. Donde gamma viene siendo el factor de Lorentz, es decir, asociada a la velocidad de las partículas, el factor de Doppler, es decir, la velocidad de los fotones, el redshift de la partícula, y bueno, esta es una fórmula bastante ciega que se puede obtener. Tomando en cuenta esto, ahora, habíamos dicho que los fotones, hace rato habíamos dicho que tenía una ley de potencias. Este es flujo diferencial. No sé si hayan visto el flujo diferencial, cómo se obtiene el flujo. Si lo conozcan. El flujo únicamente se obtiene multiplicando el flujo diferencial por el cuadrado de la energía. Entonces, por eso aparece este factor más 2. O sea, el índice espectral más un factor más 2. Ahora, sabemos que la densidad de fotones, siempre que siga esa ley de escalamiento, va a ser proporcional precisamente al flujo que exista de los fotones dentro de ese jet. Y proporcional al inverso de energía. Esto surge igual por las consideraciones cinemáticas. Ahora, lo importante. Bueno, como supusimos esto, creo que puse dos veces la... Puse, perdón, dos veces la fórmula. Tiene un gis por aquí. Sí, realmente aquí sale. A su vez sabemos que este flujo, en particular para los h, o los plazares de altas energías, sigue a su vez una ley de potencias también muy simple. Entonces, vamos a denotarle... un menos. Y eso, ¿por qué ocurre? Porque si nos vamos de nuevo al gráfico que les mostré, lo que pasa es que esa región, ese flujo observado, corresponde a esta parte. Y esta parte es una línea. Y como eso es en escala logarítmica, que significa que es una ley de potencias. Por eso esto no funciona en otros. Porque únicamente funciona en esta región. Entonces, por ese simple hecho, podemos suponer que este flujo de los fotones de fondo es proporcional a una ley de potencias también, donde vamos a poner otro índice, vamos a llamarle beta, que sea la ley índice espectral de los fotones. Entonces, si combinamos todo eso, combinamos el flujo de los fotones, cuál será el flujo de los fotones, etc. Podemos todo junto. Nos comemos todos en unas constantes y llegamos a una fórmula muy general que describe todo el espectro observado en esta región de energías. Tenemos que es proporcional a una constante y proporcional a la energía de los rayos gamas observados a un exponente. que vamos a llamar delta, que es la suma de estos índices. Y finalmente, pues no le dije, se multiplica por un atenuamiento que hiciste debido al fondo extragaláctico, llamado EBL, que todos los usan porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando los rayos gamas son emitidos, como hay material en el medio, estos fotones van a interaccionar con el material y van a producir pares de electrón-positrón. Entonces, va a haber un decremento en el flujo. Y ese flujo está bien caracterizado realmente. Entonces, es algo que siempre toman en cuenta. Pero lo importante es que lleguemos a esta relación de que el flujo observado es únicamente proporcional o sigue una ley de potencias que depende únicamente de la energía de los rayos gamas observados. Entonces, esto es hacer todas las consideraciones y eso. Entonces, algo muy interesante es que... ¿Cómo son? ¿Esta F0 es una constante? ¿Esta F0 es una constante? ¿Esta F0 es una constante que absorbe todas las... ¿Esta es la energía? ¿Esta es la energía de los rayos? ¿Esta es la energía? Ah, sí. Lo que... Es que aquí normalizamos para que esto sea dimensional. Esto lo normalizamos a 1, 2, Tb. ¿Ese es un parámetro? Sí, esta es una constante. No, esta es una constante. Eso depende. Es fenomenológico ese parámetro. Sí, esto es nada más para hacer... Ah, sí, perdón, se normaliza para que sea más fácil. Esta, sí. Para que todas vayan las unidades. Igual tú podrías meter aquí y absorber todo. Por conveniencia lo ponemos así, porque aquí ves que tenemos una potencia... Y esto puede ser no necesariamente centero. Entonces, para que no tengamos potencias y fraccionarias. Lo normalizamos. Y aquí absorbimos todas las constantes, por ejemplo, porque te das cuenta, habíamos puesto que era proporcional, etc. Y realmente... Bueno, y tomar en cuenta... ¿A qué parece esa gama? Si te das cuenta de esta condición cinemática nada más, la energía de los rayos cósmicos, o sea, los rayos gamma, es inversamente proporcional a la energía de los fotones de fondo. Por eso. Sí, este es un producto. Sí, este es un producto de energías. Y este, o sea, esto lo podemos deducir. Si quieren, les puedo explicar después cómo se deduce. Esa es la condición cinemática. Y esta es la razón por la que únicamente funcionan otras energías. Porque solamente... Aquí asumimos que hay una colisión elástica. Entonces, esta ecuación surge de considerar una colisión elástica. Es de esto y de cómo consideramos. Ese flujo dijimos que era una ley de potencias. Esto también eventualmente sigue una ley de potencias. Entonces, poniendo todo junto, si combinamos el índice del protón y el índice del fotón, tenemos una ley que combina todo. Ahora, ¿para qué me invento un parámetro de delta? O sea, ¿para qué lo pongo ahí? Lo que pasa es que... Sí, es una escala de referencia. Ah, sí. Es que esas energías... Bueno, ¿se vieron acá? Nos estamos interesando en este espectro. Y ese espectro es alrededor de energías de TB. Entonces, por eso, para normalizarlo, escogimos la mente TB. Entonces, parece como que me saqué un parámetro de la manga. ¿Por qué combino esas dos? Lo que pasa es que antiguamente lo que me hacía mi investigador era que... Bueno, allá va el índice del protón, los dos cálculos. Allá va este índice beta. Que, como se ve en esa ecuación la de allá, que es una ley de potencias, esencialmente corresponde a la pendiente de lo que está pasando acá. Y esta pendiente, pero que... Alguien había dicho algo muy bueno. Alguien había dicho que esto es fenomenológico. Todas esas curvas son fenomenológicas. O sea, dependen de un modelo. Entonces, eventualmente los resultados dependían de qué modelo estamos observando. Porque una curva podría ser diferente a otra. Entonces, ahí es cuando nos dimos cuenta que... ¿Qué pasa? Si nos olvidamos de lo que pasa en esta región para describir lo que pasa en otra región. Porque aquí están los botones de fondo y necesitamos calcular el índice beta, etc. Entonces, lo combinamos. Entonces, ¿será posible describirlo así? Y efectivamente se vio que sí era posible. Entonces, aquí eventualmente vemos que tenemos una fórmula que describe todo en términos únicamente de estos parámetros, de este índice espectral y esta constante. Últimamente, si realmente somos estrictos, solo hay un solo parámetro, porque esta constante de normalización va a depender de las energías. Entonces, el único parámetro libre es nuestro índice espectral. Entonces, esto permite que ya no necesitamos... No necesitamos depender del modelo fenomenológico a bajas energías que haya hecho otra persona. Entonces, curiosamente, se ha observado que muchos espectros siguen esta forma. O sea, no solamente considerando un parámetro libre, se pueden escribir muchos espectros. Y es aquí, pues, donde se obtuvieron, o sea, un resultado que... O sea, bastante interesante. Por ejemplo, este es un espectro de energía de un objeto llamado 1S0220 plus más 200. Y este es el espectro observado a altas energías. Aquí les estoy mostrando únicamente esta parte, les recuerdo. Está así el... Únicamente estamos enfocando en esta parte, que son energías del orden de electron volts. Entonces, este es el espectro observado durante una emisión de alta energía. Bueno, aquí con esos errores. La línea... Las otras líneas de colores representan modelos que cada quien ha introducido. Por ejemplo, esta persona... Hay un artículo de... Progresos Cerruti y colaboradores que han hecho modelos así que involucran combinaciones de leptones y lladrones o procesos de protones con un proceso sincrotono un poco complicado. Normalmente esto requiere como 13 parámetros. Curiosamente, con el modelo que hicimos, que es la línea negra que observamos que... Describe muy bien el espectro observado y solamente tenemos una constante normalización y un índice espectral que no depende. Entonces, con esto... O sea, en vez de meter todos los parámetros que metió la persona que hizo esto, describimos únicamente con uno todo eso. Y este fácilmente, pues, se puede ajustar. Ustedes tienen el espectro, ajusten, etcétera. Para mostrarles lo mismo, otro. Aquí tenemos dos. Una emisión de alta energía que es la roja y una emisión de baja energía que es la azul. Y, de nuevo, la línea negra describe el proceso. La línea azul oscura también es el nuestro, baja energía. Donde se dan cuenta cambia un poco el índice. Entonces, nos dimos cuenta que entre más bajo el índice normalmente es energías de más... Procesos de emisión de más baja energía entre más cercano el índice a 2.6, 2.5 es de más alta energía. Igual aquí tenemos otro modelo que normalmente son... Estos usan modelos electrojadrónicos de una zona que involucran como 10 parámetros. Igual, trataron de describirlo. Se dan cuenta, por ejemplo, es el nuestro que les queda mejor lo que hicieron de acá. Igual este describe un poco mejor que este. Y la ventaja de esto es que si queremos... Aquí lo que estamos viendo es el flujo observado. Pero, ¿qué pasa si nos interesa el flujo que está pasando allá en el núcleo? Lo único que tenemos que hacer es eliminar esta parte que es la... ¿Cómo se llama? La inter... Bueno, la pérdida de flujo por la interacción con el fondo extragaláctico. Y ya tenemos el flujo intrínseco lo que está pasando allá. Ahora, pareciera que esto es algo externo pero realmente todos los modelos que les he mostrado ahorita usan esto porque es una forma ya... Un modelo fenomenológico muy aceptado ya para describirlo. Entonces, realmente no es algo adicional que estemos poniendo. Ah, solamente quitándolo. Entonces, esa es la simplicidad que ya solamente tenemos eso. Exactamente. Y estas son... Por eso las líneas... De hecho, no les dije. Las líneas que pongo es el flujo que está pasando que sea una ley de potencias. Entonces, si eso describe bien, solo le quitamos ese término y ya sabemos cuál es lo que está pasando en el núcleo. O sea, no hace falta hacer que la delta corra con la energía. ¿Cómo? ¿De acuerdo? Sí, que la ley de potencias se mueva según la escala energética. Ah, no. Depende. Esto nada más se aplica para en escalas de energía, altas escalas de energía. Ajá. Pero sí, si por ejemplo quisiera describir otra parte, por ejemplo acá, sí variaría. Entonces, por eso nada más se fija en esa parte. Pero no importa porque si podemos explicar esa parte y buscamos... De hecho, ahorita estamos viendo cómo conectar esto acá. Sí, sí. Estos modelos son muy bien entendidos. Entonces ya podríamos describir todo. O sea, completamente todo respecto al electromagnético. Entonces lo mismo. Ese es un ejemplo. Es otro. Otro ejemplo. Ese es un objeto de los más lejanos. Está como a... No me acuerdo que es Retchy, pero está bastante lejano. También lo podemos describir. Si se dan cuenta, aquí el índice es mucho más alto. De lo más cercano a 2.5. Aquí nos dimos cuenta que entre más cercano pues corresponde una emisión de alta energía y efectivamente es lo que se ha observado. Pues se dan cuenta que describe bastante bien el espectro que se está observando. Este es otro que también comparado con otros modelos tenemos casi los mismos resultados bastante mejores y nada más estamos usando un parámetro y otro igual. Estas lejías que ven nada más son límites superiores porque son energías que se dan cuenta del orden 2, 3. Normalmente son energías que ya no se ven pero que dependiendo del experimento pues les ponen un límite. Se dan cuenta más... Estamos describiendo bastante. Pues o sea, bastante bien con un modelo relativamente simple lo que está pasando. Entonces realmente tiene suposiciones bastante simples y ahorita ha sido el primer modelo que hasta ahora se conoce en la literatura que ha logrado explicar más de 20 objetos y más de 40 casos de emisión. Entonces aquí bueno, les dejo una tabla de todo observado desde redshifts que van de 0.31 hasta 1.1. Y aquí ven diferentes periodos aquí ven los diferentes valores de F0. Aquí F0 está... Aquí está multiplicado por 10 a la menos 11 pues lo pusimos allá pero por el espacio lo pusimos aquí. Y se dan cuenta pues que tenemos todo un índice un rango de valores para este índice espectral. Lo curioso de este índice es que siempre observamos que está entre 2.5 y 3. Entonces nunca se ha observado algo. Esto es puramente fenomenológico esta conclusión pero es algo interesante porque entre más cercano a 2.5 siempre se asocia a un estado de mal salto de emisión. Es algo curioso como a mayor emisión pues tiene una curva característica. Y a baja emisión o normalmente cuando se toman medidas en mucho, mucho tiempo de años normalmente se obtienen índices más cercanos a 3. Entonces aquí es cuando hicimos una clasificación vamos a decir bueno, vamos a llamarle clasificación de muy alta energía alta y baja energía. Y bueno, en conclusión es el primer modelo que es capaz de escribir de manera consistente hasta 20 objetos. Tiene su posición es mínima o sea, solamente se supone que existe un doble jet y que hay una interacción entre un protón y un fotón para reducir una resonancia delta. Solo tenemos un parámetro y no requeremos energías superlumínicas ni contribuciones electrónicas como hay otros modelos. Y bueno, o sea, ha sido tan bueno que los resultados no han sido aceptados en el Astrophysical Journal's Lever. Y bueno, ese es un modelo y pues ahorita si se quiere ver qué más se puede hacer cómo se amplía, etc. Y bueno, ya sería todo por ahora. Si tienen alguna duda, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer? Ah, bueno, sí, primero, gracias por... Sí. Bueno, yo tenía una duda de... en esta tabla última donde estaba lo de alto y bajo y... Sí. Bueno, creo que a partir del modelo estaría difícil ver esa delta que tanto está pesada más como con protones que con fotones. Ah, no sé si... Ah, sí. O sea, creo que no se puede ver porque ya está absorbido todo ahí. Sí, porque la delta ahí involucra esos dos... Pero no sé si a lo mejor en los modelos de más alta energía domine más la contribución protónica que fotónica o al revés. No, lo que pasa en los modelos de alta energía es que, bueno, aparte de este, normalmente funcionan aquellos que involucran contribuciones hadrónicas. aquí lo que... La única razón de combinar esto es que el índice del fotón depende, pues, del modelo fenomenológico baja energía. Va a depender mucho el modelo. Pero si, por ejemplo, tenemos esto, calculamos este índice y también tenemos el índice de baja energía, podemos calcular el del... O sea, si calculamos beta podemos calcular el del... del plutón. y del plutón ya podemos describir más o menos su flujo en esa parte. Entonces, esa es una manera de, digamos, decimos así porque así no nos preocupamos de otros modelos. Pero si sí hay otro, pues, mejor. Mejor porque ya describimos totalmente lo que está pasando y vemos cuál tiene mayor contribución. Otra cosa que me olvidó mencionarles es que, normalmente, estas... estas curvas que se describen normalmente no ocurren al mismo tiempo en que ocurren se describen esos espectros. Entonces, esos espectros corresponden a episodios de emisión de alta energía. También llamados en literatura como flurings. A veces, la mayoría que vamos a encontrar es que normalmente no... esas curvas no son simultáneas. Entonces, después podemos encontrar valores muy raros cuando queremos describir el flujo en esta parte. Después, suscribe esa noción. Porque, de hecho, hay otro paper que también enviamos pero no está publicado. Entonces, escribimos el objeto marcar en 5, 001, que es uno de los más conocidos. Y nos pasaba que después teníamos curvas muy extrañas porque habían sido tomadas como meses o años antes a la emisión. Entonces, como que tratamos de escribir algo que no era simultáneo. Entonces, como que digamos que, pues, tenemos que hacer muchas suposiciones. Entonces, pues, con este modelo ya no dependemos tanto. ¿Por qué solo consideramos importantes y importantes? ¿Es como el modelo más sencillo o en principio solo hay estas? No, no necesariamente de eso. De hecho, es lo que he estado, yo he estado proponiendo eso que, lo que puede pasar aquí es que solo se consideró esto y se vio que se describa muy bien el espectro. Entonces, esto, digamos, es la contribución principal, por así. Pero, efectivamente, hay algunos casos donde no lo está describiendo tan bien. Entonces, lo que puede pasar es que o hayan contribuciones leptónicas que no conozcamos, o hayan otro tipo de interacciones menores, pero que podrían permitir ajustar eso. Entonces, es como que un avance que se le puede hacer a eso. Sí, o sea, efectivamente, sí, de hecho, a mí me interesaría ver esa parte ahorita. Y ahí otra pregunta. ¿Consideraste colecciones registráticas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero, a mí no me queda muy claro si esto está considerando efectos cuánticos, ¿hay como creación y aniquilación de cosas ahí? Sí, o sea, por ejemplo, esta ecuación surge de las formas básicas de mecánica relativista, o sea, o sea, aquí realmente esto es un balance de momentos considerando colisión elástica. Puedes introducir un término para considerar que existe un coeficiente de restauración, pero no ha sido necesario para verlo. Lo que pasa es que por estas energías ocurre colisión elástica, pero si, de hecho, justamente estaba viendo que si nos vamos a energías más altas, no necesariamente es elástico, esta fórmula no necesariamente puede aplicar, o sea, como que tiene un rango de validez. Hasta ahora fenomenal, 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 hemos visto que es de 100 giga electron volt hasta 10 telelectron volt. hay mucho campo para abrirle a veces todavía. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, pues agradecemos de nuevo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes.